¿Por qué alguien querría enseñarle a las vacas a hacer del baño en un solo lugar? Descubrámoslo en la siguiente entrega de Noticiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos una vez más desde el estudio de comunicación social con una nueva cápsula de Noticiencia. Mi nombre es Frida Vázquez. Y mi nombre es Juan Antonio Pérez. Y el día de hoy vamos a estar platicando de un tema muy interesante, el cual es las vacas aprenden a usar letrinas. Esto es algo muy interesante ya que, pues bueno, se puede decir que las vacas tienen buenos modales. ¿Cómo ha avanzado la educación? A tal suerte que ya tenemos vacas con buenos modales. Y además, pues no solamente es una cuestión simpática, sino que además es algo que nos puede ayudar a vivir mejor en este planeta, nuestra única casa de todos. ¿Por qué resulta que el hecho de que las vacas aprendan a ir al baño, a defecar, a orinar en espacios confinados, pues ayuda a reducir los gases de efecto invernadero, en particular el metano, que es un gas de efecto invernadero directo, y también el amoníaco, que no es directo, pero que sí contribuye ya con la mezcla de heces y orina a producir gases de efecto invernadero. Claro, y bueno, este fue un entrenamiento que se realizaron a varios terneros. Y bueno, la verdad que tiene muchas ventajas, ya que se dice que las vacas no tienen como esta inteligencia, como para poder ir al baño, como cualquier otro animal. Como que menospreciábamos la capacidad intelectual de las vacas, pero resulta que nos han sorprendido. En particular, a psicólogos animales de Alemania, junto con otros investigadores de Nueva Zelanda, Nueva Zelanda es un país eminentemente ganadero, donde había mucho, mucho con qué experimentar. Y resulta que se acaba de publicar el artículo, en septiembre de 2021, Learn Control of Urinary Reflexes in Cattle. Y esto significa entonces que se ha podido entrenar a los atos ganaderos para que se conduzcan hacia lugares muy específicos a dejar sus desechos fisiológicos. Y explícanos un poco más de cómo fue este experimento, ¿no? ¿De cuántas vacas fueron parte de este entrenamiento? Mira, se midieron en atos de 16 animales, de los cuales en promedio fueron 11 de cada 16 quienes aprendieron eficientemente a ir al baño, a defecar, a hacer todo lo que uno hace en el tocador. ¿El 70%? El 70%, así que es bastante efectivo. Ahora, esto no fue una ocurrencia de un momento a otro, sino que pasaron 15 años de trabajo con psicología animal tratando de ver cuál era la mejor manera de conducir a los atos ganaderos. Y se intentó con un sonidito. Pero fíjate, todo el mundo son los testigos de que las vacas no se mueven cuando les tocas el claxon. No funcionó. Entonces a otro investigador se le ocurrió, ¿y qué tal que le echamos un chorrito de agua? Y vaya, con este nuevo truquito, las vacas, los terneros, los toros fueron al baño en paz. Ya no sabría yo si hay vacas y toros espacios diferentes, no lo creo. Pero ya se pudo hacer que defecaran, que vinaran en lugares confinados donde los gases se manejan, se pueden manejar e incluso se pueden usar para efectos industriales. Claro, y bueno, este es un descubrimiento muy increíble que, claro, vamos a tener muchas ventajas en los próximos años. Así es, y esto además tiene una ventaja fabulosa, fíjate, porque resulta que vamos a poder controlar los gases de efecto invernadero producidos por el ganado, pero sin prescindir de la apreciada carne de res que a todos nos hemos trabajado. Así es, pues bueno, eso fue todo por nuestra parte. Mi nombre es Julio Dabásquez. Y mi nombre es Juan Antonio Pérez. Nos vemos, queridos. ¡Gracias!